Este es el sabor y el sonido original de los... ¡Dandys! ¡Ya! ¿Dónde estarás? ¿Dónde andarás? ¡Mujer ingrata! ¿Quién será hoy? ¡Te doy yo de tus besos! ¿Dónde andarás? ¿Dónde estarás? ¡Mujer ingrata! ¿Quién será hoy? ¡Te doy yo de tus besos! ¿Te gusta, verdad? No puedo olvidar tu dulce pasión, no puedo olvidar tu boca de miel No puedo olvidar tu dulce pasión, no puedo olvidar tu boca de miel No puedo olvidar tu dulce pasión, no puedo olvidar tu boca de miel No puedo olvidar tu dulce pasión, no puedo olvidar tu boca de miel No puedo olvidar tu dulce pasión, 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 no puedo olvid ¿Dónde andarás, mujer ingrata? ¿Quién será hoy el dueño de tus besos? ¿Dónde estarás, dónde andarás, mujer ingrata? ¿Quién será hoy el dueño de tus besos? 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 ¿Quién será hoy el dueño de tus besos?